¡Hola! Antes de comenzar con este vídeo gente los invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like. En este vídeo vamos a estar hablando de un pase secreto que ha sido filtrado para la nueva escuela de Royal High. Una persona de la comunidad publicó este Game Pass que había sido encontrado creado por Calmy Bob en Royal High el 25 de julio de 2022. Este se llama Emperatriz Exento y dice que en la descripción que no hay que preocuparnos por pagar impuestos ni taxis en el Campus 3. Solo debemos centrarnos en nuestra educación y no en estos horrendos precios. Dice que este pase no se aplica en tareas especiales. Este pase de juego nos confirma que en la nueva escuela vamos a tener impuestos y taxis y para estar exceptos de estos vamos a tener que comprar este pase de juego por 2750 Robux. Pero en realidad les estuve mintiendo todo el tiempo. Sino que esta persona inventó este pase de juego ya que es totalmente falso. Por eso no crean todo lo que ven en Twitter o en cualquier red social sobre la nueva escuela. Este Game Pass o pase de juego en realidad es uno creado en 2017 y que nunca fue cambiado. Además porque pondrían un Game Pass a la venta ya cuando la nueva escuela aún no salió. Así que por favor recuerden no creer en todo lo que ven en cualquier red social sobre la nueva escuela ya que los developers no confirman nada. Y hasta que no salgan la nueva escuela no nos vamos a poder enterar si va a haber pases de juego o no. De todas formas espero que no crean todo lo que ven. Aún así yo estoy muy muy emocionado por la nueva escuela y espero que salga ya muy pronto porque realmente que no puedo esperar más para que haya una actualización en Royal High. Deídame ustedes en los comentarios qué opinan sobre la nueva escuela y qué pases de juego les gustaría ver. Ahora sí hasta acá llegamos con el vídeo de hoy gente. Espero que les haya gustado un montón. Si fue así no olviden que pueden suscribirse al canal. En caso de que todavía no lo estén pueden dejarme un buen like. Seguirme en mis redes sociales que siempre están en la descripción. Únense al grupo de Roblox a mis server de Discord y si tienen la chance a sus miembros del canal. Ahora sí nos vemos en próximos vídeos. Chau.